Vamos a ir viendo lo que ha pasado hoy en toda España. Primero vamos a ver cómo los agricultores extremeños se muestran intimidados en sus protestas. Véanlo. Todos los agricultores aquí ya estamos muy cansados, están muy cabreados. Y encima, para colmo, el gobierno nos ha mandado aquí a la Guardia Civil y a la Policía a intimidarnos. Y de verdad es que ha habido hasta problemas de esto hace un ratito. Pero es que nosotros no queremos guerra, pero si nos empujan vamos a defendernos, que es lo que ha ocurrido. Bueno, pues nos tienen totalmente intimidados porque hay más Guardia Civil y Policía que agricultores. No sabemos qué ha pasado, pero aquí está todo el mundo. Queremos parar la autovía un ratito, que creo que lo vamos a conseguir. Hemos pedido permiso, hemos pedido por favor que nos den 5 o 10 minutos. No quieren. Pues ahí tenemos, amigos, lo que estaba pasando en Extremadura. Vámonos a lo que ha pasado directamente en el Principado de Asturias, donde a ganaderos y agricultores han chocado en el Palacio de Presidencia del Principado de Asturias. Véanlo. Vámonos a lo que ha pasado. Vámonos a lo que ha pasado en el Campo de Castellón estalla contra su delegado Sánchez y el PP exige su dimisión. Amigos, vamos a irnos a lo que ha pasado en Cataluña. Los manifestantes entran con sus tractores al Parlamento de Cataluña. A ver si nos lo ponen ahí en imágenes. Y nos vamos de Cataluña directamente a los agricultores de Ciudad Real, donde han derramado más de 25.000 litros de vino francés. Vamos a verlo. Y por último, vamos a ver cómo la policía de Marlaska ha utilizado, atención, de nuevo, los gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a los agricultores en Antequera. Vamos a verlo. Pues ahí lo tienen ustedes, gases lacrimógenos, tirando directamente a los agricultores. En definitiva, señor Bermejo, vemos una auténtica rebelión cívica en toda España. No son cuatro, sino por primera vez vemos al campo en pie de guerra y que puede ser la espoleta que haga explotar la tensión contenida que hay en todo el país. Bueno, yo creo que ellos son un gremio que está protestando, tiene mucha fuerza. Ya lo hicieron los transportistas hace un año más o menos, que también la liaron parda. Pero bueno, el otro día hubo una antigua ministra francesa que nos acusaba de que los tomates españoles eran basura. Pero es que, mire, yo cuando voy a comprar al mercado es que yo creo que no le falta razón. Porque no sé si son españoles, creo que no, pero es que ni Dios que se coma un tomate y bueno ya en nuestros supermercados. Y antes, bueno, hay un... Si tienen ustedes Telegram en el teléfono, busquen un canal que se llama Del Agricultor al Consumidor. Entren ahí y ahí pueden ustedes comprar directamente producto español a los agricultores directamente, a los ganaderos, a todos. Ahí lo pueden hacer. Insisto, porque es que, yo no sé, díganme ustedes si hay algún sitio, estoy hablando de la ciudad de Madrid, donde se pueden comprar tomates que se puedan comer, que cuando los abras te manchen las manos del jugo y que cuando los echas en un plato hondo, luego puedas untar con el pan, como hacemos en el pueblo. Si ustedes conocen un sitio así, me lo dicen, por favor. A propósito de lo de Samuel Royal, lo que no puede ser es que mientras los agricultores franceses nos están tirando los camiones, nos están tirando la mercancía, están agrediendo a la agricultura española, una exministra socialista, Samuel Royal, diga que efectivamente los tomates ecológicos eran una auténtica basura. Yo no voy a entrar en discutir porque eso... Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez, la respuesta a todo eso de Pedro Sánchez sea decir quiero invitar a Samuel Royal a que se coma un tomate en España para ver lo bueno que son. A tirarle tomates, a tirarle tomates. Hay que traerla a tirarle tomates. No puedes tratar a tus semejantes ideológicos que están agrediendo el trabajo y el sudor de la frente de muchos agricultores, la puedes tratar con guantes de seda. Ese es el calibre que tenemos de moral de nuestro presidente del gobierno. Y estas son las consecuencias de esa agresión constante, de esa tensión contenida, de ese insulto perpetuo, de ese desprecio generalizado. Es que tiene consecuencias. Si un ministro de su gobierno dice que los empresarios agrícolas esclavizan a los trabajadores, alguien habrá que se cabree. Y si dice que el ganadero es el responsable de las emisiones de CO2, del calentamiento global y de todos los males, alguien habrá que se cabree. Y si dice que la carne de los criadores de cerdo son poco menos que maltratadores de animales, alguien habrá que se cabree. Y cuando una ministra socialista francesa dice que el tomate español es una basura, ay, vengase usted que le voy a invitar a tomar un buen tomate. Eso suyace ahí detrás un maltrato muy importante. Y comparto con usted, yo ahí sí te puedo invitar porque tomate español, en mi zona hay una zona de huerta muy buena, en la provincia de Jaén, en Mogón, Villacarrillo y Santichán del Puerto, un tomate extraordinario, con sabor a tomate. Al final, el señor Mejó se ha salido con la suya. Quiere tomate. Va a tomar tomate gratis y encima le van a invitar a un viaje. Pero fíjese, ¿sabe otra cosa que está ocurriendo y que no protestan porque le pasa a poca gente? Pues le pasa. Hay personas que quieren ir al campo, a trabajar el campo. Gente que está en la ciudad, que está harta de la ciudad, por las razones que sea, y quiere ir al campo, allí y vivir del campo. ¿Sabe lo que le pasa a esa gente? Que cuando llega a las pedanías, a los pueblos, los que están allí, es decir, los agricultores y ganaderos autóctonos, les hacen la vida imposible. No les dejan progresar. Esto también está pasando. Esto es como lo de la barraca. Esto está también pasando en el campo español. Hay gente que quiere ir a trabajar el campo y los autóctonos no se lo permiten. Les ponen miles y miles de barreras y los acaban echando y algunos hasta de malos modos. O sea, esto también está ocurriendo. Y doy fe que está ocurriendo porque como yo tengo la suerte, porque creo que es una suerte, de ser de Soria, que es una de las provincias más pobres y devastadas de España. Pero es preciosa. Pues es que eso está ocurriendo hasta en Soria. Yo creo que en el fondo lo que estamos viendo con el señor Sánchez y Segoleño en el Royal no es otra cosa nada más que robarnos la soberanía nacional. ¿Cómo que no nos vamos a oponer a unas declaraciones de una exministra como Segoleño metiéndose con nuestro campo? Pero el problema está, repito, el problema está en que ya está bien de esta política de izquierdas, esta política pijo progre y esta política de sustitución de nuestros alimentos por la Agenda 2030. Y esa es la tormenta perfecta y esos son los problemas que nos están añadidos a la falta absoluta que ha habido desde todos los gobiernos de cambiar, de reformar y de ayudar a nuestros agricultores, a nuestros transportistas y a nuestros ganaderos.